Juegos deportivos nacionales venían muy bien desarrollándose a nivel nacional, movían cerca de 50.000 chicos en tres categorías, sub-14, sub-16, sub-19. La categoría más pequeña solo participaban y siguen participando las instituciones educativas habilitadas, la UTU, colegios privados, liceos y las otras dos categorías más grandes. Ya se involucra a gente de centros deportivos, SECAP, INAO. Es una tremenda oportunidad para dar cabida a aquellos chicos que no están federados ni practican los deportes, es una forma de motivarlos. Obviamente con los objetivos que a nivel educativo dábamos, como la integración, solo el hecho de viajar. En estos juegos deportivos teníamos ocho deportes, había cuatro deportes individuales y cuatro colectivos, por decirte, los colectivos básquetbol, fútbol, handball, voleibol, y los individuales eran atletismo, natación, técnica de mesa y ajedrez. El ajedrez se va a hacer en un torneo departamental y otro, y los que clasifiquen hacen una intancia nacional. Hay unos pasos ahí que se va a hacer todo virtual, como tú dices, hay que inscribirse en la página www.chess.com, y ahí agregarse al Club de los Juegos Deportivos Nacionales, y desde hoy, hoy justo, hasta el 16 de octubre, todos los jueves, desde 10 y media, 11, y en la tarde otra hora más, es como un juega y juega para familiarizarse con la plataforma.